Viertes la noche en tu botella. Ciclo de lecturas Nuevas Voces de la Poesía de Medellín es el evento que el Festival Internacional de Poesía de Medellín ha creado para mantener viva la palabra poética. Un ciclo que busca integrar y difundir las obras de los poetas jóvenes de la ciudad. El acto inaugural de Nuevas Voces de la Poesía de Medellín se hará en Cámara de Comercio a las seis y media. Tenemos poetas como Ana María Bustamante, que recientemente fue Premio Nacional de Poesía Carlos VI Trejos. Tenemos Carlos Jaramillo, que fue poeta joven, destacado en el Festival Internacional de Poesía de Medellín en el año 2015. Tenemos también Andrea Zuleta. Y también tenemos a Harrison Palacio, que son poetas jóvenes destacados de la poesía en Medellín. Agosto es veleta. Salir al parque o a la montaña para elevar cometas Este ciclo de lecturas Nuevas Voces de Medellín se realizará todos los jueves hasta el 3 de noviembre, a partir de las 6 y 30 de la tarde. La programación del festival la podrán encontrar en festivaldepoesía.org. Nunca fuiste buena sembrando flores, siempre te nacieron huesos.